Bueno, sí, habla Amanda Montijo de la Asociación de Mujeres Maltratadas, Subdirección Quintana Roo. Sí, señorita. Quisiera enviarle a la señora Nieves y Fuentes unos documentos que son muy importantes. ¿Me podría confirmar su dirección, por favor? Muchas gracias. Es usted muy amable. ¿Qué hace usted aquí? Sí, vine a darte una buena noticia. Ya tengo la dirección donde tienen a tu mujer. Siéntate. Tenemos que celebrar.